¿Cómo se puede juntar la mano izquierda con la mano derecha? ¿Cómo se puede juntar la mano izquierda con la mano derecha? ¿Cómo se puede juntar la mano izquierda con la mano derecha? ¿Cómo se puede juntar la mano izquierda con la mano derecha? Podéis juntar las dos manos perfectamente y ir poco y a poco Al principio solo sabemos esto Pues entonces vamos ensayando hasta que nos salga bien ¿De acuerdo? Luego pasamos a añadir frases musicales ¿Vale? Poco y a poco Lo que no podemos pretender Pues desde la noche a la mañana es ¿Verdad? No se puede Eso por ejemplo es una pieza Que hay que estudiar un poco la mano izquierda Y un poco la mano derecha ¿No? Porque aunque no tiene realmente complicación de tresillos Y cosas de esas Es una pieza rápida Y tienes que tener soltura en los dedos ¿Vale? Entonces depende de la pieza Al principio para empezar a estudiar Por favor pues Haced lo que os digo ¿Vale? Entonces Mano izquierda por un lado Mano derecha por un lado Cuando la pieza sea más compleja Personalmente me gusta Ver cómo va sonando la pieza Entonces Yo por ejemplo Mi forma de estudiar Suele ser Ya os digo Salvo que la pieza sea una complejidad Ya para vosotros alta No digo la pieza de complejidad alta en general Digo Sino para vosotros ¿De acuerdo? Para vuestro nivel Pues es una pieza asumible La podéis empezar a tocar Si es una pieza que para vosotros es una complejidad alta Pues habrá que estudiar cada mano por separado ¿Vale? Esta es una pieza que haré el vídeo en otra ocasión Bueno, sería la segunda clase Que es una arabesca del libro de Wunmuller Que estamos viendo ¿Vale? Pero a lo mejor os puede interesar estudiar la mano izquierda Para ver que tampoco tiene muchas variaciones Para ver cómo podemos poner los dedos ¿No? Y la mano derecha Que es la que se mueve más ¿Vale? Pues estudiarla también de forma separada Hacer un par de veces eso Y luego la juntáis Pero tranquilamente No a esta velocidad ¿Vale? Tranquilamente Y luego ya le podéis dar velocidad ¿Vale? Bueno, este es otro vídeo Me ha servido un poco para ilustrar Si debemos hacer las dos manos a la vez O si debemos primero aprender una mano Después otra y juntarlos Ya os digo que eso es complejo Tenéis que dejar que fluya un poco la música dentro de vosotros Que fluya dentro Si el cerebro aprende una mano y luego aprende otra El juntarlas es simplemente dejar un poco la mente en blanco Y dejar que vuestras manos vayan guiando la música ¿Verdad? Si no es muy complicado juntar las manos Y estar pensando Esta nota va con esto Esta va con la otra Dejar que la música fluya Y que las manos vayan haciendo lo que ellas han aprendido ¿De acuerdo? Es complejo Entonces al principio Ya os digo que lo que se suele hacer Sobre todo porque no son piezas de complejidad Técnica Van subiendo en un curso de piano normal Sea primero, segundo, tercero Va subiendo las complejidades Pero dentro de ese nivel ¿No? Entonces pues bueno Lo podéis hacer tranquilamente Pues como os digo Estudiando las dos manos al mismo tiempo Que suele ser la forma habitual Bueno pues nos vemos en el próximo vídeo